Música Mono la que oda, oda Dino lagué phidá phidá Rati lagué phidá phidá Sopran lagué tajá tajá Tô sa tíre dèkha hé lé Háto dharí chalikolé Olé 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 tíl bólé Olé 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 tíl bólé Olé 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 tíl bólé Olé 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 tíl bólé Olé tíl bólé Olé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!